Una historia de amor que creía que no le faltaba nada. ¡Guapo! Estamos atrasados, por favor, dale. ¡Guapo! Pero algo lo cambiará todo. Conversamos recién sobre el tener hijos juntos. Nunca pasó por mi mente que Juan Pablo fuera a tener un hijo. No, no es fácil. Happy Together. Una pareja en busca de ser padres. Nuevo DocuReality. Octubre. TVN se enciende.